Hola, Reque. ¿Qué tal, Gerardo? Hola, Reque. Bien, bien. Todo muy bien. ¿Brillel, todo bien? Sí, bien, Gerardo. Gracias por la invitación. Sí. Sí, te escucho, sí. No, no, digo, ¿querés arrancar, Gerardo, o empiezo directamente con Gabriel? ¿Querías decir alguna palabra? No. No, le doy una. No, dale vos, dale vos, Alejandro, dale vos. Perfecto. Yo voy a escuchar atentamente a mi amigo, solo de eso. Perfecto. Bueno, ahí al que está administrando, Daniel, please, por poner el mute a todos menos a Gabriel. Y a mí, y después vamos pidiendo la palabra, como hacemos siempre. Bueno, Gaby, nada. Hola, ¿cómo estás? Es un gusto para nosotros escucharte en un tema que nos interesa mucho. Les recuerdo a todos. Gabriel, además de ser un especialista en temas educativos, estuvo a cargo de la cartera de educación de la provincia más importante del país. O sea que esto entiende mucho. Después me gustaría también preguntarte algunas cositas de lo que fue esa experiencia pública, como ves, es sumamente enriquecedor. Pero, si te parece también, quiero que sobrevolemos este trabajo que hiciste, que a mí me pareció muy interesante, el impacto del COVID en el futuro del trabajo y la agenda pública. Y que después, si por supuesto se autorizase, lo vamos a pasar a todos los participantes. Sí, claro. Bueno, buen día. Gracias a todos los que se sumaron esta mañana. Gracias a Gerardo Don Giovanni, que es un gran amigo, y además por todo el trabajo que hace y que hizo todos estos años por promover la libertad. Nos conocemos desde 1995, que hacemos cosas juntos, así que una gran alegría poder estar acá. Y gracias a Ale también, que como siempre le digo, son los mejores pensadores de su generación. Tenemos que tenerlo más seguido en los medios, promoviendo buenas ideas. Así que gracias por la invitación y por estar acá, y por poder tener este debate. Yo quería compartir con ustedes algunas ideas que tratamos en este estudio que hicimos sobre el mundo del trabajo, pero en realidad, encarándolo de cómo tiene un impacto esto finalmente en la educación, que es el tema que yo me dedico hace tiempo. De hecho, paso una pequeña propaganda, que ayer salió nuestro último libro, Educación, lo que no nos cuentan, que ya está en Amazon, que es la transformación que tratamos de hacer en la provincia de Buenos Aires, en los años que María Eugenia Vidal fue gobernadora. Así que les quiero pasar, perdón, Ale, que les paso ese comentario también. Gracias, yo tengo un libro anterior tuyo, así que... Aburridísimo ese. Este cuenta cosas más divertidas de lo que pasó en la provincia. Nosotros hicimos un trabajo y una encuesta sobre el futuro del mundo del trabajo y la educación, un poco partiendo de la premisa que nos parecía que la pandemia, la cuarentena, cuanto más se alarga, creo que más consolida, muestra que son dos sectores que han sido muy poco modernizados, que han incorporado muy poca modernización y tecnología en la Argentina, en el mundo del trabajo en general y en el mundo de la educación. No solo nos parece una novedad en la Argentina, o hace 30 o 60 días estar trabajando en la casa, teletrabajando, cuando uno ve en los países más desarrollados, casi un tercio de la gente que trabaja, trabaja de manera móvil, trabaja en su casa, trabaja mucho más parecido a la sociedad del conocimiento, que hace tantos años venimos debatiendo. Y lo mismo, y hay alto grado de informalidad en el mundo del trabajo, que también se asemeja en algunos lugares del conurbano, a países mucho más pobres que la Argentina, a nivel de informalidad. Y lo mismo pasa en la educación. Piensen que la ley de educación del 2006 no permite que haya educación virtual de a menores de 18 años. O sea, es ilegal en la secundaria, por ejemplo. Hace más de 90 días que hay casi 10 millones de alumnos haciendo eso, de una manera tratando de educarse de forma virtual, algo que no permite la ley en la Argentina. Diputados pasó, media sanción le dio, no lo pasó al Congreso. Una ley que nos permitía la enseñanza virtual hasta que encontremos la vacuna y termine la pandemia. Eso no lo aprobó el Congreso, sino solamente diputados. Por lo cual uno diría que estamos todos, acá en la Ciudad de Buenos Aires, yo estoy ahora, o en Santa Fe, o en Mar del Plata, donde estén, hoy los chicos están estudiando de una manera que la legalidad argentina nos permite. Solo para demostrar que son dos sectores que han incorporado muy poco de la modernidad que se ha visto, o de las tecnologías que se ha visto, o se está viendo en otros países. Hicimos una encuesta, tanto en el AMBA, con Urbano y la Ciudad de Buenos Aires, y una cantidad de grupos focales acá y en otros países, para ver qué estaba pasando en el mundo del trabajo, ya sea en pequeñas empresas, medianas empresas, y en el mundo de las universidades, que también están transformándose de una manera muy acelerada. Lo primero que uno puede decir es que pasamos de poco menos del 10% de teletrabajo que había en Argentina, más del 80% que está teletrabajando durante esta cuarentena. Lo sorprendente es que más del 63% de los encuestados decían que les parecía bien teletrabajar y que les gustaría seguir teletrabajando, por razones de que es más fácil transportarse, por ahorro, porque tienen posibilidad de hacer otras cosas, además en el tiempo que no pierden en transporte. También lo veían como más difícil, a veces para trabajar en equipo, el teletrabajo, lo veían más difícil para todo lo que tiene que ver con lo emotivo, la emocionalidad, la contención, el trabajar en un equipo, en una comunidad, que es lo mismo que se ve en el mundo educativo, es difícil reemplazar 100% la presencialidad de cuando trabaja, lo mismo cuando uno lo estudia, que les era más difícil planificar, acá no es un juicio de valor, sino estoy diciendo lo que reflejaba la encuesta, que le era más fácil trabajar muchas veces, pero más difícil planificar y mirar hacia adelante, uno de los primeros resultados que surgían. La mayoría de los que entrevistamos, tanto gerentes de empresas como personas, que se habían sorprendido de alguna manera la rapidez con que se habían adaptado a este cambio. Un gerente de escala de una empresa de más de 4.000 personas en Argentina nos decía que si hubieran querido hacer teletrabajar y hacer que más de casi sus 2.000, 2.500 empleados estén teletrabajando como están ahora, tenía que haber contratado a una de las consultoras conocidas, pagándole varios millones de dólares por año, tardado 6 años, 10 años y por ahí pasaba. Hoy las empresas, el mundo del trabajo, se ha adaptado, me parece, mucho más rápido por ahí de lo que uno hubiera hecho si lo planeaba en diciembre o en enero. Así que ahí muestra también una capacidad de adaptarse grande, que es positiva. Por supuesto que esto también va a generar y está generando en muchos lugares, y esto también lo decían todos, desempleo, alguno circunstancial y otro más permanente. En algunos sectores va a ser más permanente, sectores obvios, ¿no? Como el turismo, como la gastronomía, que el desempleo es altísimo ahora por la cuarentena y probablemente esto se prolongue después de la cuarentena. Y también mucho desempleo más permanente que lo va a generar la tecnología, porque no sé, el crecimiento del comercio electrónico está siendo enorme en el mundo, enorme también en Argentina. Uno solamente lo ve por la cantidad, probablemente nosotros estamos consumiendo de manera remota, online, mucho más de lo que lo hacíamos antes. O sea que la demanda de consumo digital, de e-commerce, está creciendo mucho. Pero también la oferta, la verdulería, dos cuadras de mi casa, hoy tiene una página web y uno le puede pedir, la verdulería le puede pedir a través de e-commerce, digamos, la página web que hicieron con un medio de pago por tarjeta. Esto también favorecido, porque la tecnología es mucho más fácil. Acuérdense, hace 10, 15 años si uno quería hacer una página web para vender algo, tenía que contactar 4 o 5 programadores, no había medios de pago. Era muy difícil conseguir una tarjeta en Argentina o en América Latina lo permitir. Hoy los medios de pago son mucho más fáciles. O sea que creo que esta cuarentena está acelerando la economía digital y esto obviamente va a generar, en algunos casos, desempleo más permanente, sobre todo en aquellos lugares, en aquellas posiciones que son más rutinarias, más automáticas. Pero creo que también va a pasar en mandos medios. Hicimos varios grupos focales en Lima, en Miami y en Buenos Aires de posiciones regionales, posiciones que en general viajan mucho, que tienen reportes en diferentes países, que hoy están todos en su casa trabajando en tecnologías como esta, pero que se gastaban entre 10 y 30 mil dólares por mes viajando a los países a supervisar cosas, ventas, marketing, comercialización. Ahí también probablemente haya un replanteo en muchas compañías. O sea, no solamente este desempleo me parece que se va a dar en posiciones que son fáciles de automatizar, sino que creo que muchas empresas, grandes y chiquitas, van a replantearse también sobre todo mandos medios, sobre todo mandos medios que son más regionales y que por ahí parecieran menos útiles de lo que eran, después de que hace 60 o 90 días que lo están haciendo a distancia. Otras dos o tres reflexiones más y ya paso a la educación y ya para abrirlo a preguntas y comentarios de todos, me parece que un debate que se va a generar o que se está repensando también es qué pasa con el share economy, esta economía compartida que veníamos creciendo, veníamos creciendo en las últimas décadas, Airbnb o Instacart o Uber o Cabify, compañías que el compartir era parte del beneficio, de la baja del precio que uno recibía, viajaba y se tomaba un Uber de cuatro personas, o viajaba y podía a través de Airbnb alquilar una casa, esto en esta economía de low-touch economy, como dicen, una economía de mayor distanciamiento, hay que preguntarse qué va a pasar con esta, si alguien va a querer tomar un taxi con estas tres personas o alguien va a querer alquilar una casa de alguien que no conoce y no sabe si está bien limpia contra un hotel que por ahí tiene una marca, no sé, que el Holiday Inn por ahí le da una confiabilidad mayor de que va a estar limpio, que va a estar bien, o sea que creo que también ahí va a haber un repensamiento sobre esta economía o esta porción o parte de la economía que venía creciendo mucho en el mundo. Y la última reflexión sobre el trabajo, se refiere a muchos economistas que acá conocemos, Tyler Cowen, Peter Thiel, que mostraban que estas innovaciones que habían pasado después del Internet eran muy poco profundas, impactaban muy poco en la productividad en el mundo del trabajo comparado con las innovaciones de la revolución industrial anterior, ¿no? La máquina de vapor, el teléfono, el teléfono, muchas, realmente la electricidad que nos cambiaron la vida. Me parece que hoy, después de estos tantos días de cuarentena, nos damos cuenta todos que estas tecnologías que por ahí no parecían tan importantes para el mundo del trabajo, o al menos muchos economistas lo planteaban así, realmente lo son. Imagínense esta pandemia 15 años atrás. Todos por ahí de los que estábamos acá vivíamos 15 años atrás, 20 años atrás, en el 2002, 2003, sin teléfono inteligente, sin Zoom, sin Skype, sin Meet, Teams, todas las herramientas que hay, esta que tenemos acá ahora que pasó de 10 millones de personas a más de 300 de Zoom. O sea, hubiera sido muy difícil mantener parte, por lo menos, de la economía como estamos manteniendo ahora en funcionamiento gracias a las tecnologías. Creo que también le da valor a tecnologías que a unos economistas criticaban como parecían más de entretenimiento, de Facebook, Instagram, y hoy realmente la estamos usando para trabajar, para comunicarnos, para relacionar. Estos son algunos de los cambios que analizamos en este estudio sobre el mundo del trabajo y obviamente que tiene un impacto enorme en la educación. en las capacidades y habilidades que vamos a necesitar para trabajar en este mundo. Creo que estas eran tendencias que ya venían pasando, me parece que esta pandemia, esta cuarentena acelera mucho esto. Por supuesto, la capacidad de adaptarse al cambio es obvia y nos ha pasado todos en estos meses, creo que eso se acelera mucho más. Pensamiento crítico, lógica, habilidades que muchas veces nos enseñan específicamente en las escuelas, esto se llama habilidad del siglo XXI, me parece que esto las pone mucho más en evidencia de la necesidad que tienen, la necesidad de aprender, aprender. Hoy que aprendemos en cualquier lado, siempre aprendimos en cualquier lado, ahora estamos nosotros aprendiendo entre nosotros, pero parecía que la educación física en una universidad, en una escuela, era el lugar donde uno aprendía. Me parece que esta cuarentena dejó en claro que uno puede aprender en todos lados y en todo lugar, las tecnologías potencian eso, me parece que eso está para quedarse. En la Argentina había muy pocas universidades con ofertas completas en línea, casi ninguna programa de carrera, digamos, de grado y algunas de posgrado. Hoy casi no hay universidad en la Argentina que no tenga su programa de grado y de posgrado en línea, esto pasó en 60, 90 días, nos decía un rector que había entrado hace cuatro años a cargo de una universidad privada, con la idea fija de generar educación remota, no lo había logrado hasta marzo de este año, porque los profesores no querían, porque se habían opuesto, porque tenían mucha resistencia, hoy todos los cursos tienen 2.300 alumnos que están estudiando online, que era algo llamativo, la Argentina tiene todavía un prestigio como con países universitarios, como buenas universidades, sin embargo, había muy poca oferta en línea para que estudiantes de otros países pudieran tomarlo, hoy todas tienen ofertas en línea, me parece que eso también es positivo y creo que eso está para quedarse, tanto a nivel universitario como en Tolguente, a nivel más formal, o sea que ahí es un paso, me parece positivo que la virtualidad está para quedarse en todos los niveles de educación en Argentina, eso va a generar también repensar cómo se acredita, cómo se evalúa, cómo se califica, que siempre se hizo presencialmente en nuestro país y en algunos problemas también institucionales que no nos permite avanzar, creo que eso también lo vamos a repensar, porque de hecho está pasando de manera virtual todos esos fenómenos, hace mucho más importante me parece la conectividad, todos los que estamos acá sabemos que es clave, tenemos un porcentaje grande de este país, 30, 40% que no tiene buena conexión a internet, me parece que eso también demuestra que es un bien estratégico que tenemos que hacer algo y tiene que ver políticas públicas para fomentarlo, y también la contracara de esto, y ya termino, muestra, hace más evidente la vulnerabilidad, hace más evidente la pobreza en nuestro país, todos los que vemos los resultados de Aprender que estuvimos haciendo los últimos años en Argentina, vemos que hay un porcentaje de la población que aprende menos, que tiene mayor desigualdad en la adquisición de conocimientos, en la escuela, hoy eso se hace mucho más evidente, no solo porque proviene una familia más vulnerable, sino porque los padres no lo podían ayudar, porque para ellos no tienen una primaria terminada, o no están en la casa, cuando digo a la escuela presencial, esto por ahí pasaba de diferente manera, ahora que todos los chicos están en su casa, si están en un cuarto con otras seis personas porque viven en casa con mayor hacinamiento, o porque no tienen conexión a internet, o porque un tutor, un padre no los puede ayudar, es muy difícil que aprendan, y eso se hace mucho más evidente ahora que están todos los chicos y toda la Argentina en cuarentena, o sea que también nos tiene que generar más debate sobre cómo enfrentar esos lugares de mayor vulnerabilidad y de menos acceso a una buena educación, que hoy se hacen me parece más presentes o más fuertes en Argentina, y creo que esta situación va a revalorizar a la escuela y a los docentes comprometidos con la escuela, no solo porque es el lugar de enseñanza, porque es el lugar que se genera movilidad social, porque es el lugar que se genera comunidad, es el lugar que uno trabaja con sus amigos, se hace amigos, sino que también porque la escuela es un gran ordenador social, entonces por ahí eso no lo entendíamos como social, me parece que hoy queda más claro cuando no tenemos la escuela abierta en Argentina y lo mismo me parece se va a revalorizar el esfuerzo que están haciendo los docentes para mantener conectados y cerca a los alumnos en esta pandemia. Así que eso es un poco Ale los pensamientos que quería compartir, disculpe si me extendí un poco más y quedamos abiertos a cualquier comentario, sugerencia o debate. Muchas gracias. Buenísimo, tengo varias preguntas, después los que quieran levantar la mano o escriben por el chat o activan el micrófono y preguntan, pero dejáme empezarte con algunas, Gabriel. Una, diferencias entre la realidad de la ciudad y la de las provincias, acá hay mucha gente que somos de provincias, me gustaría ver qué les dio la encuesta en materia de hardware, digamos, de acceso a conectividad y demás y qué desafíos ves en las provincias. Dos, vos tuviste una gran responsabilidad en el sector público pero también tuviste buenos roles en el sector privado. ¿Cómo estás preparado, cómo no estás preparado al Estado respecto a esta pandemia? No me refiero solamente en términos educativos, me refiero a la posibilidad de que la burocracia funcione de manera aceitada con esta opción de teletrabajo. Y la tercera, perdón, si es un poco más filosófica, pero, ¿qué escuela tenemos hoy? Yo estoy un poco sesgado porque ayer el Consejo Deliberante de Rosario terminó siendo un reconocimiento a Paulo Freire, ¿no? Y si bien hoy la vieja escuela de la ilustración, de memorizar las capitales del mundo, memorizar información, ya no tiene sentido, tampoco esta deconstrucción de que dos más dos no es cuatro, sino que vamos a, que salga del alumno, está mal premiar, está mal decir que está, que ponerle una nota alta porque se puede sentir mal el que tuvo una nota baja y demás, tampoco me gusta. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar filosóficamente, perdón, si la pregunta es demasiado abstracta, a la escuela argentina hoy? Esas tres preguntas. Bueno, gracias, empiezo por la, por la primera, el trabajo lo hicimos en, para, no tengo información sobre todas las provincias, ¿sale? Lo hicimos en, para capital y para centros urbanos de Lamba, digamos, con urbano bonaerense, así que ahí el nivel de conectividad se parece mucho, ¿no? Hay bastante buena conectividad, por supuesto, como decíamos antes con la educación, teletrabajar tiene que ver con adaptarse a trabajar de una manera diferente, pero también tiene que ver con tener una buena tecnología para poder hacerlo. La sorpresa, si querés, es que, insisto, por ahí uno, si nos hubiéramos puesto nosotros 49 en diciembre, es decir, ¿cómo hacemos para todos los lugares que nosotros estamos trabajando ahora, teletrabajar en tres meses, le hubiéramos dicho, no, es imposible, esto no se puede hacer, necesitamos 100 años de planificación y de ejecución, etcétera, y hoy está pasando, por ahí la sorpresa es cuánta gente que está teletrabajando y cuánta gente que le parece una forma buena de trabajar y con cualquier de los gerentes de empresas que hablamos veían, uno, un beneficio en que esto fuera así y dos, que probablemente lo iban a mantener después que salgamos de la cuarentena, por lo menos a unos días a la semana que la gente pueda trabajar de su casa y no tenga que moverse físicamente a la oficina, que en muchos lugares el mundo ya pasa en piedades grandes, en algunas empresas de acá en Argentina pasaban, pero todavía muy poco, tal vez eso sea la mayor sorpresa que nos llevamos en este estudio, ahora estamos repitiendo unas preguntas y otras nuevas a partir de la semana que viene y después si querés te contamos cómo evoluciona esto, porque también esto era al principio, hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Con respecto al Estado, sí, ahí también estamos todos tratando, yo estoy trabajando ahora en la Ciudad de Buenos Aires, también estamos teletrabajando, digamos, salimos a hacer muchas cosas, pero también ahí hay un desafío de cómo, digamos, de alguna manera reenfocar al Estado en este trabajo que se está haciendo, así como en las otras organizaciones, uno ve que hay mucha gente que está trabajando y otra que no tanto, por lo cual también hay que influir no solamente en tecnología, sino en esa transformación más cultural, pero esto está pasando en todos los sectores, no solamente en el Estado, lo que yo veo que también está pasando en el Estado, al menos en el Ministerio de Educación, donde yo trabajo, es que cambiaron mucho las funciones, había gente que venía a hacer tal cosa y hoy está entregando comida en las escuelas, porque hoy las escuelas son un lugar también que se está entregando comida, o tenía una descripción de su trabajo que tenía que ver con desarrollo pedagógico de un contenido y ahora está desarrollando algo diferente, porque los cuadernillos que uno tiene que entregar, o sea que también ha habido una necesidad de adaptarse a este cambio, a veces se hace más desafiante en el Estado, donde los lugares están un poquito más rígidos o definidos, pero creo que también cuando nosotros en la Ciudad de Buenos Aires estamos haciendo un esfuerzo grande para readaptarnos a esta situación y que la gente que trabaja en el Estado se pueda readaptar, pero deberíamos generarnos un debate después de esta cuarentena de cuál es el rol del Estado y la efectividad del Estado en ejercer, en llevar adelante políticas públicas. Con respecto a la general, la pregunta general sobre escuela que da para un debate enorme, uno tiene que ver tal vez hablar, uno siempre habla general, pero me parece que acá hay mucha ya evidencia sobre cómo se está yendo en la educación en Argentina, la mayoría la impulsamos en los últimos cuatro años que hicimos pruebas todos los años estandarizadas sobre aprendizaje en todas las primarias, en todas las secundarias, y ahí la evidencia muestra que hay muchos desafíos, muchos desafíos sobre todo en matemática, sobre todo en lengua, tomamos PISA también dos veces y también muestra que estamos con respecto al mundo estamos bastante mal, digamos, hay muchísimos países, la mayoría de los países que se evalúan PISA están mejor que Argentina en términos de educación, o sea que si nos remitimos a la evidencia, claramente la escuela necesita, o la educación en Argentina necesita mucha mejora, en los últimos años vimos una mejora importante en lengua, no tanto en matemática, y después cuando vos mirás por niveles de ingreso, mirás que los niveles de menores ingresos, de más pobreza, la movilidad social es muy baja, o sea que realmente es muy difícil una persona que empieza de niveles de ingreso bajo que la escuela lo saque de ese lugar en Argentina, esto no es un juicio de valor, esto es una evidencia que muestran las pruebas que se hacen, que es lo bueno que haya pruebas estandarizadas, porque podemos tener una conversación real y después podemos enfocar en políticas públicas. ¿Por qué hay tanta resistencia a las pruebas estandarizadas? O sea, ¿por qué hay tanta resistencia al testeo, por llamar de una manera más coyuntural? Parece que hay una resistencia ideológica, ¿no? Que este comentario que las evaluaciones estigmatizan y parece que eso es parte de la resistencia, hay resistencia también gremial, pero nosotros en los últimos cuatro años hemos dejado muy claro que es todo lo contrario, que las evaluaciones te permiten saber quién aprende, quién no aprende, cómo enfocarse en los que menos aprenden, cómo enfocar los recursos del Estado también en aquellas escuelas que más necesitan. En la provincia de Buenos Aires hay 18.000 escuelas, imagínense si uno tiene información sobre quién aprende o qué no, cómo puede tomar política, 5 millones de alumnos, cómo puede uno tomar decisiones de política educativa, casi un tercio del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, si uno no tiene información sobre quién le va bien y quién le va mal, digamos, entonces nosotros creemos, yo creo que la evaluación ayuda mucho a eso y espero que en la Argentina se sigan tomando evaluaciones porque creo que eso es muy positivo para seguir mejorando el educación. Y tocaste un tema, ahí tocaste otro tema que es crucial, que siempre se habla cuando terminamos hablando de educación, siempre, al menos en el debate público, terminamos hablando de plata y generalmente terminamos hablando de plata para sueldos docentes. ¿Cuán importante es, sabemos que los docentes no cobran fortunas y demás, pero digamos, ¿Cuán importante es en el componente calidad educativa la financiación y puntualmente la financiación del sueldo docente hoy? Sabiendo que vivimos en Argentina y que tenemos restricciones de todo tipo para todo tipo de políticas públicas y las vamos a seguir teniendo. Vale, en la educación los docentes son los más importantes, el que educa es el profesor, es el maestro, es el docente en cualquier nivel educativo, por supuesto cualquiera que enseñe acá en la universidad o en una escuela lo va a mirar de la misma manera, lo más importante en la educación es que el docente trabaje, que esté capacitado, que esté formado, que esté preparado para dar esas clases, que tenga material para dar esas clases. Creo que el docente es lo más importante, lejos, en cualquier institución educativa y el Estado tiene un rol de apoyar eso. Muchas veces las discusiones con los gremios terminan siendo discusiones de otros temas, entonces es más difícil enfocarlo en esto, pero yo creo que el docente, el profesor, el maestro, definitivamente es lo más importante que hay en un sistema educativo. Me llamó la atención en el trabajo el tema de la cultura del presentismo. ¿Cómo crees que puedes jugar el presentismo con el teletrabajo? Bueno, era parte de lo que no está una especulación, digamos, no hay tanta información, pero era parte de lo que me gustaría escuchar algún comentario también, o tuyo, de cómo lo ven, pero era parte de uno de los planteos que se hacía en esta discusión, en esta encuesta, ¿no? ¿Cómo es el presentismo? ¿Cómo se trabaja? Yo creo que en las organizaciones hay que darle libertad a las personas y confiar en la responsabilidad y fomentar sobre todo esa cultura del trabajo, pero era algo que se planteaba la cultura del presentismo que se da en muchas organizaciones del país, digamos, públicas y privadas, y eso era un debate sobre cómo iba a terminar esto, porque yo creo que cuanto más nos quedamos en cuarentena, más cambiamos hábitos, ¿no? Si la cuarentena dura 20 días y uno probablemente vuelva rápido lo que hacía antes, ahora si la cuarentena dura 90, 100 días, más allá del juicio sobre la cuarentena, y eso empieza a cambiar hábitos. Yo lo veo, yo recorro escuelas todos los días, los docentes que de escuelas son los lugares donde entregamos comida, donde hablamos mucho con los docentes, tenemos Zoom con docentes, bueno, al principio era mucho más difícil, era el docente comprometido que había armado su clase virtual, que tenía sus alumnos estudiando, bueno, es un hábito que es difícil que después le cambien para más adelante, digamos, ¿no? Me parece que lo mismo pasa en el mundo del trabajo. Como esta cuarentena parece que se alarga, creo que tenemos que esperar algunos cambios de hábitos más tal vez duraderos de lo que hubiera sido si la cuarentena era más corta. A nosotros, algunos empresarios, amigos, nos han dicho que les ha resultado bien esta flexibilización de cumplir horarios y demás, porque las personas cumplen ciertos objetivos durante el día y está muy bien, y hay otros que no, que prenden el Zoom a la mañana a la hora en que tienen que arrancar a trabajar y lo apagan a la hora en la que tienen que terminar. Son distintas modalidades según el empresario y la empresa y las tareas que cumplen los trabajadores. ¿El teletrabajo en la Fundación Libertad viene bien? Sí. Hasta ahora viene bien, no sé qué opinará Gerardo, pero viene bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. A ver quién, si alguno quiere habilitar el micrófono, abrílo Gerardo, abrílo. A ver, para que no se te escucha. Ahí está, dale. Ahí está. Ahí está. No, Gabriel, la Fundación viene bastante bien, de hecho, me parece que se está internalizando un cambio fuerte, ¿no? Ahora, esto me parece que va a acelerar un poco una transformación. ¿Vos recordás, Gabriel, porque muchas veces tuvimos ocasión de compartirlo junto, lo que decía Piñera, ¿no? Piñera decía siempre, acá lo importante va a ser el impacto que esta revolución tecnológica, para llamarlo una nea vulgar, impacte en el trabajo y cómo lo tome la gente, ¿no? La paradoja es que quien tenía más claro en América Latina parecía ser Piñera, que es donde le saltó la liebre por un lado inesperado, pero digo, da la sensación que toda esta pandemia, con la aceleración de la historia, digamos, para usar términos de García Denturini, en términos de que esto se aceleró mucho, bueno, nos vamos a encontrar con un mundo bastante nuevo, al que Estados Unidos, más allá de los 20 y pico millones, 40 millones de gente que ahora pide seguro ese empleo se adaptará rápido y la Argentina me imagino que en el corto plazo lo que va a pasar es que vamos a tener más gente bebiendo subsidios públicos, ¿no? Pero la verdad que empleo productivo probablemente, estoy hablando del muy corto plazo, en la pospandemia, empleo productivo real, sin subsidios del Estado, aunque sean en el sector privado, debería bajar, ¿no? Y ahí pasa clave la flexibilidad que es lo que siempre nos cuesta tanto. Se frizó. No sé si me escuchaste, Gabriel, si me... Sí, sí, se frizó lo último. Si te aburriste y te dormiste, te fuiste. No, se frizó lo último. No, bueno, sí. Esa aceleración que debería darse a que... Termine, termine. Yo creo que sí, yo creo que esta pandemia, que esta... Termine, termine. Acelera, acelera, acelera la... ¿la modernización? O no, seguro acelera la incorporación de tecnología. Parece que eso lo estamos viendo en todos los sectores y sí, insisto, con el comercio electrónico, insisto, con este tipo de herramientas de cómo estamos trabajando. Creo que hay un debate bueno que va a surgir también sobre las cadenas de valor, ¿no? El mundo en los últimos 20 años había generado cadenas de valor muy globales, ¿no? Que productos que se producían en 20, 30 países, siendo tal vez China y Asia el lugar donde empezaban esa cadena de valor. Creo que va a haber un repensamiento sobre eso, porque esta pandemia y el cierre de fronteras ha cerrado muchas de esas cadenas de valor, digamos. Es como que generás parte del iPhone, Que se piensa que lo generan en tantos países, ¿no? El diseño en un país, pero la mano de obra en otro. Eso se vio interrumpido por la cuarentena. Entonces me parece que también va a haber un pensamiento de hacia dónde van estas cadenas de valor que eran tan globales que ahora también como con este interrumpimiento de fronteras se hace más complicado. Lo mismo con respecto a China. Hoy hay un debate sobre China que ocultó, no ocultó, generó, no generó el COVID y el rol de China. Muchas cadenas de valor globales empezaban en China. Me parece que también va a haber un repensamiento que puede generar todavía más tecnología, porque al final esto puede robotizar muchas de las producciones, ¿no? Uno puede cada vez más generar inteligencia artificial para producir bienes y servicios, sobre todo bienes, y me parece que estos pensamientos de que si no se puede hacer en varios países al mismo tiempo, para ahí mejor hacerlo en mi país pero usar más tecnología para ponerlo suscitamente, me parece que ese debate se está empezando a ver en el mundo también y sobre todo en las empresas que tenían tantos países incluidos en sus cadenas de producción, en su línea de producción. ¿A qué país de los de los de la región o de los alcanzables podemos mirar con como, no como modelo, cada país es distinto, pero podemos decir, bueno, hay un caso de relativo éxito relativamente cercano a nuestra realidad. Para no poner siempre Finlandia o estos casos que nos quedan lejísimos, digamos. Sí, pero miren, lo que es la incorporación de tecnología y de mirar la educación de una forma, si quiere uno, un poco más diferente, es Uruguay, en el plan Seibal. No hay que cruzar acá y me parece que además con el liderazgo que está mostrando el presidente de la calle eso se va a acelerar. Probablemente los pocos países que estaban más preparados para, en términos de educación, esta cuarentena fue Uruguay, que ya tenía tecnología en todas las escuelas, que ya le había enseñado a los docentes, que en muchas ocasiones le había enseñado a los padres, que obviamente le había incorporado a todos los alumnos ya hace 10, 15 años. Entonces, fue difícil, obviamente, para todos los países dejar de enseñar presencialmente, además yo creo que no es lo que conviene, me parece que hay que mantener la presencialidad, obviamente, en la escuela, pero me parece que Uruguay, vecino nuestro, muy cercano, estaba muy preparado para vivir esta pandemia y para que los alumnos pierdan la menor educación posible. Gabriel, ¿qué nos podés contar de este último libro? Decís que es la gestión en la provincia de Buenos Aires. Yo tuve la suerte de escribir varios libros, varios que me ayudó mucho, Enrique Morat, que está acá presente, que lo veo, por lo menos, en mi leía de los cuadritos enfrente mío, así que muchas gracias. El último trató de ser algo diferente, uno en general habla de educación y habla de qué hay que hacer, bueno, hay que mejorar la capacitación docente, invertir más, que todo funcione, que hay que invertir más en infraestructura. Si nosotros 47 anotamos que hay que hacer, probablemente coincidamos en el 90% de las cosas. Ahora, ¿por qué no pasa? ¿Por qué uno ve pocas variaciones en PISA? ¿Por qué uno ve pocas mejoras en los países del mundo en educación? Y creo que a veces no pasa porque falta audacia, porque falta capacidad de ejecución, porque falta un Estado que esté realmente presente con efectividad, pero que también le demos mucha autonomía a las escuelas. Yo trato de contar en este libro lo que hicimos, impulsado por María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, para tratar de que esas cosas pasen, digamos. Son capítulos que tienen que ver más con la gestión que con la teoría. La importancia de tener un plan y cómo armarlo, es el primer capítulo, es que es clave que tenga un equipo. Sí, es obvio, pero ¿por qué no hay ningún libro de educación que hable de es clave que tenga un equipo? Cualquiera de ustedes que tiene un trabajo le parece importantísimo que tenga un equipo. En la conversación de educación eso nunca surge, ¿no? La importancia de la evidencia, nosotros tomamos muchas decisiones en Argentina de la política educativa con poca evidencia, con poca información. Hablábamos recién de las evaluaciones que impulsó el gobierno de Mauricio Macri. Cuatro años. Antes no pasaban todos los años. Entonces, la importancia de la evidencia para tomar decisiones de la política educativa, la importancia de la urgencia, el ritmo lo tiene que marcar la urgencia. Uno habla de educación y dice, bueno, vamos a hablar más adelante, pensemos de largo plazo. Si el hijo de alguno de ustedes fuera el que pierde la secundaria este año, uno habla de deserción escolar, ahora, si el hijo de alguno de nosotros, ¿no? De Fer Álvarez o de El Nieto, de Enrique o de Gustavo que veo ahí o de Sebastián, bueno, la deserción escolar sería algo que les toca a uno. Entonces, la urgencia me parece en el debate es clave. La importancia es generar consensos pero con las convicciones claras. Hay que generar consensos, hay que hablar con todos los sectores, con el sector gremial, yo trataba de hablar con todos, pero bueno, tiene una agenda las cosas que creen que hay que hacer y me parece que hay que impulsar esas convicciones y hay que darlo. La importancia de entender que esto tiene que ver con una transformación cultural también, o sea, que hay que capacitar a los docentes, etcétera, pero también hay que generar este sentido de logros y de resultados de que nos interese que los chicos aprendan, que el aprendizaje esté en el centro de la escena. Entonces son temas que tienen que ver más de cómo lo hicimos todo con mucha anécdota para no aburrir, son cosas que hicimos en la gestión, entonces ahí yo me grababa todas las semanas sobre cosas que pasaban un poco para no olvidarme lo que pasaba y entonces incluimos muchas anécdotas de negociaciones, discusiones. Pero entonces, no podés zafar, dame una anécdota muy gratificante y dame una anécdota muy desagradable. Tengo miedo que no lo quieras comprar, así que no te voy a decir, te voy a decir una muy gratificante, así lo lees. Son 200 páginas en Kindle, es facilísimo. Tengo todos tus libros, Gabriel, lo voy a comprar igual, dame una desagradable también. Empezá por la gratificante, a ver si te convenzo de dar una desagradable. Mira, gratificante es, hicimos un programa para las 2.000 escuelas más vulnerables de la provincia de Buenos Aires, de las 12.000 públicas, dijimos, ¿en dónde está la gente que menos movilidad social y menos oportunidades tiene? Según la evidencia que habíamos visto, tengo que hacer un programa y poner el financiamiento y el foco ahí. Esas escuelas mejoraron matemática y lengua en los últimos tres años, de la última evaluación que pudimos antes de irnos, que es una pendiente que espero que el Gobierno Nacional la muestre también, que me parezca en unos meses, pero ahí pudimos mejorar los resultados para mostrar también qué es posible si uno hace una política enfocada, trabaja, es importante. Las otras tienen que ver con una expectativa, yo tengo una expectativa que al final, más allá de que uno tenga diferentes intereses y agendas, todos queríamos en la provincia de Buenos Aires que los chicos aprendan más. Entonces, siempre mi manera de negociar o de mirar esta realidad era con eso, con todos los sectores que hay en la provincia, algunos más conocidos, otros menos conocidos, y la verdad que no es cierto, lamentablemente a veces no encontramos todos con esas ganas de que los chicos aprendan y eso hace las negociaciones y la conversación mucho más complicada, porque si uno tuviera, entendiera que la educación es una política de Estado y no importa en qué partido estás, tenemos que trabajar juntos para mejorarla, bueno, la conversación puede ser que los medios difieran, pero la conversación es más sencilla, eso fue más difícil en la provincia, pero te lo detallo mucho mejor, creo que en la página nací en del libro, así que ahí después lo lees y me lo contás. Lo voy a leer, lo voy a leer, pero además doy fe, además de que sos un enfermo que trabaja 400 horas por día todos los días, lo frustrante que algunas veces que hemos charlado que decía esto es bueno para los chicos, esto es bueno para los chicos, no entiendo cómo estamos discutiendo esto, digamos, así que lo voy a leer con mucha atención al libro. bueno, ya estamos en el tiempo, no sé si Gerardo querés cerrarlo, ah, Seba, querés decir algo, dale, abrí, Seba, te escuchamos, ah, dicho Seba, paso, perdón Seba, ahí les mandé a todos el informe, lo tienen ahí en el chat, si no después me lo piden por mail, el informe del impacto del COVID en el futuro del trabajo y la agenda pública. Seba, te escuchamos. Gracias Alejandro, gracias Gabriel y a la fundación. Una pregunta, se habla mucho de estrategias pedagógicas y educativas, tanto para los docentes como para los chicos, para los estudiantes, y por ahí como que se marea todo el mundo hablando al mismo tiempo, vos tenés una lista como máximas, las tres máximas o las cinco máximas de las estrategias que para vos serían recomendables llevar adelante en estos casos en el mundo virtual, digamos. Pero, pero vos decís que como profesor para una escuela, para el Estado, perdón la... Sí, sí, como profesor, como entidad educativa más que como profesor para los estudiantes y para los docentes, ¿no? ¿Cuál sería el conjunto de estrategias más señaladas por, no sé, por las autoridades en el caso tuyo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Al final, si uno ve que la virtualidad es una herramienta, ¿no? Porque al final esta tecnología Zoom, podríamos habernos reunido, si no había la cuarentena, a los 47, en ese edificio fenomenal que tiene la Fundación Rosario, o hacer este Zoom, pero al final es una herramienta para conversar y aprender entre nosotros. si uno ve la tecnología de esa forma, la estrategia es parecida a la presencialidad y la virtualidad. Una, tenés que mantener entusiasmado a los alumnos, o sea, que eso pasa en la presencialidad y con la tecnología. Puede ser que la tecnología sea más difícil, sobre todo porque nosotros no hemos enseñado mucho en los currículos, en los diseños curriculares de Argentina y eso lo hablamos mucho con los docentes en la ciudad, autonomía. Nosotros no le enseñamos necesariamente a los alumnos en primaria o secundaria a ser autónomos, a aprender con autonomía, de hecho, es bastante rígido, le decimos, tenés que estudiar esto, todas estas horas, todos estos tiempos, en este mismo lugar físico, con los mismos compañeros. Entonces, el desafío de la autonomía hoy es mucho, que es clave, porque vos tenés 15 años y tenés que estudiar y necesitas mucha más autonomía que antes, digamos, entonces me parece que hay un desafío doble de mantener entusiasmados y enfocados a los alumnos que por ahí tienen menos autonomía de lo que uno esperaba. Entonces, ese entusiasmo, eso me parece clave. Usar tecnologías interactivas ahí es clave, porque es difícil mantener un entusiasmo. Todos los grupos que hicimos de alumnos en esta pandemia y antes de la pandemia, siempre dicen el mejor docente, es el que me mantiene involucrado, el que me participa, el que me hace debatir, el que me hace conversar, sea presencial o no presencial, por lo cual la tecnología hay que usar una que sea realmente interactiva y fomentar la interactividad y después de alguna manera, si querés, de saber cómo va aprendiendo, llámese evaluación, acreditación, calificación, según cada uno como la haga, ¿no? Esta evaluación es formativa, no formativa, hay muchos nombres que a los educadores les gusta a veces que es más complejo, menos complejo, pero también saber cómo va evolucionando, porque uno puede tener conversaciones durante 30 días, 40 días, bueno, es difícil, a veces en la virtualidad es más difícil saber si está aprendiendo o no está aprendiendo, me parece que a una manera, que sea un pequeño examen, una ejercitación, o algo oral, es clave para saber cómo va la evolución de esa persona, digamos, Menos así, de esa manera simple, estamos tratando de hacerlo en el sistema educativo de la ciudad, que son casi 600.000 alumnos, la mitad de escuela pública y el resto de privada, ¿no? Y 300 escuelas. Gracias. Bueno, Gerardo, ¿querés cerrar? Gerardo, si se te escucha Gerardo, porque tenés una muy mala conexión. Está muy frisado el... ¿Hablas? Listo, cierro yo. Bueno, muchachos, muchas gracias Gabriel, ha sido muy interesante como siempre, ahí dejé el trabajo, el PDF, y esperamos que salga el libro, ¿cuándo dijiste que sale? ¿El nuevo? Se le salió, desde ayer está en Amazon. Ah, ya está en Amazon, ah, perfecto. Les voy a mandar el link de Amazon para el que lo quiera, y yo voy a ir a la página 100 donde quiero ver esas anécdotas. Las discusiones con el líder de gremiales, fenomenal. Gracias. Sabés que valoramos muchísimo, Gabriel, tu gestión, porque sabemos lo mucho que trabajás y lo bien que estás aspectado para mejorar la educación. Así que muchas gracias por estos minutos. Al resto les digo, gracias por cerrar la semana. La semana que viene, ¿qué tenemos? Permítame pasarle el chivo muy rápidamente. El 9 de junio lo tenemos a Lori Zanatta, el analista italiano, hablando de pandemia y peronismo, interesante. El 10 de junio tendremos a Andrés Malamud, la política después de la pandemia. Y el 11 de junio tenemos al secretario general de la OEA, Luis Almar. Así que estas van a ser las actividades de la semana que viene. Fundación Libertad, manténganse conectados. Muchas gracias por estar, que tengan buen fin de semana. Hasta luego a todos. Gracias. Guillermo, un gran abrazo, que hace mucho no te veía. Nos vemos. Chau, mujer. Chau, gracias. Gracias, Ale. Gracias, Gerardo. Gracias a vos, David. Por fin de semana. No descansen mucho, que hace mal. Gracias. Gracias, Gabriel. Muy bueno.